con nosotros. Doctor Ñique, yo he estado leyendo algunos de sus datos personales, pero el público en general no lo conoce mucho. Usted es trujillano, tiene 62 años y abogado de profesión. Nací en la ciudad de Trujillo y me crié en Moche. Yo a veces suelo decir, fui concebido en Moche y nací en el hospital de Belén de la ciudad de Trujillo. Quiero ambos lados, bueno es Trujillo. O Trujillo, hija de chanchán y de España y nieta de Moche, dijo una vez Fernando Belagut. Yo le agregué eso de nieta de Moche. Usted es abogado, estudió en San Marcos, dejó Trujillo para ir a la universidad, pero tuvo una vocación de izquierda, muy temprana. Bueno, Bill Clinton en la guerra de Vietnam también se opuso a la guerra de Vietnam. Yo no tengo, el nombre decía Ortega es él y sus circunstancias en España. Yo nací en un Trujillo cuando Víctor Raúl estaba en la Embajada de Colombia y cuando sale un chino me dice, tu papá ya salió, porque ahí decían así. Y yo vi las persecuciones, yo de niño escuché que lo perseguían a Antenor, a Don Orrego, a Deslojes Pelusín. Entonces en la casa perseguían, venían. Y entonces yo de chico tenía juegos políticos y siempre desde niño, le cuento a la colega Rosa María Palacios, doctora, yo fui niño de juegos políticos y siempre desde niño he querido ser gobernante del país que amo. Una cosa rara. He leído que desde los cuatro años quería ser presidente. Yo quería ser, ¿por qué? Porque mi mamá vive en Alemania, se llama Clarita, Clara de la Puente. Y yo le pregunté el otro día, ¿cómo era yo de niño? Y me dije, tú desde niño tenías lo que Habermas llama acción comunicativa. Y eso no lo he perdido, pero sobre todo tengo un arma con la que es tratar bien a la gente. Con eso he ganado las dos veces el Colegio de Lima y he sido decano de la Facultad de Derecho más antigua de América. Ahora, el tema de su vocación de izquierda, ¿en qué grupo militar? Usted fue presidente de la Federación de Estudiantes de la FUSO de San Marcos. Bueno, yo he sido presidente de la Federación Universitaria de San Marcos, de la que en su momento fue presidente Víctor Olay de la Torre y luego Alfonso Berrante Lingán. Pero en mi momento yo fui postulado por el Frente Estudiantil Revolucionario que agrupaba católicos, todo, condición, oponerse al sistema en ese momento, que no era este sistema de ahora que es democrático. Claro, era el FED antifascista, ¿no? Bueno, mire, no era FED antifascista, sino FED en general, sino que algunos estaban en oposición al general Velasco. No, no, pero también estaban, pero eran rivales de patria roja. Sí, sí. O sea, ahí estaba Bandera Roja, estaba Estrella Roja, estaba el MIR. Sí, claro, sí. O sea, ustedes estaban más a la izquierda que, digamos, Susana Villarán. Indudablemente en esa época. Mucho más a la izquierda. En esa época, indudablemente, pero... Y de ahí se desmembra después Sendero Luminoso, ustedes eran maoístas. No, pero nosotros fundamentalmente una concepción patriótica, pero indudablemente la guerra de Vietnam radicalizó a la gente. Claro, pero digamos, eran comunistas, básicamente. No, nosotros no éramos comunistas, no una especie de una socialdemocracia latinoamericana, un socialismo, sino que en el Perú hay tantos criterios y prejuicios... Pero, ¿por qué no me tiene un preso en el primer gobierno de la UNDE? Ah, ¿por qué? Porque a mí, mire usted, si ahora... No es Velasco, el primer gobierno de la UNDE. Le voy a contar. No, yo estoy preso, le digo la primera prisión que tengo. 13 de abril de 1967, ¿ya? Bueno, primer gobierno de la UNDE. Entonces, ¿qué le digo? Luego preso con el general Velasco tres veces y una vez de un año entero. Y además deportado por el comunicado 66 del 5, 6 de agosto del 75 junto a Armando Villanueva y luego con el general Morales Bermúdez. Yo lo sé, pero ¿por qué lo mete en preso en el gobierno de la UNDE? Bueno, mire, hacen tinteriaje policial y judicial. No olvide que el primer gobierno de la UNDE no es solamente el responsable de la UNDE, es a otro Perú. Era el Perú, como dice Carlos Malpica Silva, Jandisteban, de los dueños del Perú. Bueno, ¿pero qué pasó? Ah, que yo era el hombre del discurso, entonces yo organizaba la... Daba discurso y la gente viene. Mire, si a mí me dan oportunidad en estas elecciones de llegar y los canales, como espero que así sea, como usted lo está demostrando, van a tener esa misma actitud democrática, yo le he agregado solamente una frase, lo que se dijo desde la época de José Luis Bustamante y Rivero. Sin paneles millonarios, sin millones, sin camiones y sin matones, solamente con mítines... Esa es una frase que usaba Belahunde. Sí, pero también en la época de José Bustamante se comenzó la frase. Un poquito antigua, ¿no? Sí, un poco antigua. No es tampoco de Fernando el que patenta, él la divulga después. Él la divulga. El arquitecto. Además, yo lo he escuchado directamente, yo de colegial en Trujillo lo he escuchado a Belahunde. Ahora, el punto es, usted estaba metido en un grupo de izquierda radical. No, era el movimiento estantil en general, que en ese momento luchábamos porque pensábamos... Estamos hablando del primer gobierno de Belahunde. Sí, primer gobierno que Belahunde ofreció nacionalizar el petróleo en 90 días. Son cuestiones que hoy día quizá habría que... un poco crónicas para este momento, ¿no? No, ya se te lo diamos. Además, nacionalización de petróleo. Nosotros queríamos realmente lo mismo que dijo Belahunde, conquistar el Perú por los peruanos. Usted era un hombre de izquierda, vamos. Indudable. ¿Lo sigue siendo? Una socialdemocracia latinoamericana, un centro progresismo en lo que queremos que sea el partido Fonavista, el partido socialdemocracia latinoamericano, humanista, de filosofía humanista, pero respetando la economía social de mercado. Para contar un poco, usted ha estado en total como tres años preso. Es bastante para un caldato preso. A cada rato, claro. A cada rato lo metía en preso. Pero estoy picón, porque el presidente de Uruguay ha estado 15 años. Sí, claro. El de Sudáfrica, 27 y de 29, dos más. Y Dilma Roussel, a Dilma Roussel más radical que yo, porque Rilma Roussel ha participado en un movimiento guerrillero. Y además ella fue torturada, colgada y perteneció al Val Palmares antes del Partido del Trabajo de Ignacio Lula da Silva. Todas estas personas son interesantes, pero hablemos de usted. Sí. ¿Por qué lo metían preso todo el tiempo? Por el discurso. Por el discurso nada más. Yo no manejo ni una pistola de carnaval y nunca he sido de tirar piedras. Ni piedras ni se te harían. Pero mi discurso, mi discurso, decían los servicios de seguridad. Y yo les preguntaba, ¿por qué me detienen? Si yo no he hecho nada. Es que tu discurso, josecito, me josecito, me decían. Tu discurso organiza, moviliza, agita y la gente se incorpora. ¿El discurso era subversivo? ¿Era contra la democracia establecida? No, era más que todo. No había democracia establecida. No, no. Primer gobierno de la UNDE. Primer gobierno de la UNDE. Velasco, cuando entró el golpe, dice que fue una democracia formal y farisaica. Llega un momento, el 66, el 67, que el gobierno de la UNDE está haciendo agua. Por eso viene la dictadura militar. Viene la guerrilla, el 65, ¿no? Y de ahí viene... Son otras circunstancias. El movimiento estudiantil, en ese momento, no combatía solo contra la UNDE, sino contra la coalición APRA-1. En ese momento estábamos en desacuerdo, sobre todo yo, que soy de Trujillo, que los trujianos hemos sido perseguidos durante Odría. Nosotros estábamos en desacuerdo con esa coalición también. Luego, usted regresa de la deportación. Sí. ¿A dónde lo mandan? Realmente, le cuento, yo voy junto con Armando Villanueva, Carlos Roca, y yo soy el noaprista que está entre los expulsados. Pero a mí no me logran expulsar porque yo me escondo. Y yo era un campeón jugando las escondidas, ¿ya? ¿En cuánto tiempo estuvo conmigo? Bueno, del 5 o 6 de agosto, escondido, hasta el 29 de agosto, en que Morales derroca a Velasco, y dice, todos vuelven. Entonces yo doy un mitin en el patio de Derecho de San Marcos, y recuerdo... Había leído una obra de Pablo Neruda, Confieso que he vivido, y dije, confieso que he vivido junto al pueblo. Pero ahí seguía siendo estudiante el 76. No, ya había terminado, pero me refiero a que yo seguía en la lucha ideológica, política, intelectual. Claro, pero siempre vinculado a la izquierda. Vinculado a un movimiento genérico de izquierda que no era partidario. ¿No era partidario? No, no era partido. ¿Ah, no? No, apoyaba movimientos de lucha histórica. Claro, pero de ahí salió... Yo tengo mucha influencia de París, mayo 68. Claro, pero los movimientos que usted apoya son de los de donde después sale Sendero Luminoso. No, jamás. Sendero Luminoso es un fenómeno que no es de San Marcos. Es que yo sé historia, yo soy de historia también. Sí, sí, sí. Y es yo discípulo de Pablo Macera. No, no tiene relación con San Marcos, este señor Luminoso. No, Sendero ya viene... Cuando yo fui catedrático de Sendero, cuando yo era estudiante, aparecían algunos, pero no parecía que iban a... Más parecía que era... Uno no creía que iban a hacer lo que posteriormente se hizo. Pero usted creía en la lucha armada, digamos. Bueno, en esa época casi todos creían, pero más que todo de manera romántica, porque no sabían manejar ni una pistola de carnaval. No, es verdad. Luego usted se dedica a la docencia, muchos años después, que ya no participa en política. No, pero en todo momento leyendo y participando y viendo. Y jamás yo he capitulado en el sentido de amor al Perú, de amor a la gente. Y de algo que me viene del cristianismo primitivo, originario. Yo sigo las concepciones del cristianismo originario de Pedro y de Pablo, pero fundamentalmente el sermón de la montaña siempre una opción preferida. Yo he querido que nunca haya pobres tirados en la calle. Pero durante 20 años... Mejorar la vida del Perú. Claro, pero digamos, durante 20 años usted se aleja de la política, o 30 años y regresa ahora. No, no, no es tanto que me regresaba. Yo en todo momento he estado tratando de hacer esto. Bueno, pero ha sido decano al colegio de la Facultad de Derecho, o sea... Pero no olviden que esos decanatos también hay que tener convocatoria. No, no, no. Democrática, humanista, plural. Ahora, hay algunas personas que dicen lo siguiente, no puede ser decano al colegio de abogados y ser candidato a presidencia. No, eso no es tan cierto porque... No lo digo legalmente, le digo éticamente. No, tampoco éticamente. Lo más antiético es que necesitando el Perú una salida democrática, constitucional, y habiendo candidatos, casi todos los candidatos han sido ministros del señor Toledo. Y los otros tampoco son una garantía de un cambio. Yo propongo un cambio en libertad. Escuchen, mire. Un cambio en libertad, un cambio histórico, un cambio democrático, pluralista. Yo creo en el pluralismo. Jamás aceptaría yo imposiciones ni marginar a gente porque piense de una manera, y sobre todo irrestricta libertad de prensa. Jamás aceptaría otra cosa. En el tema de los fonavistas, bueno, los fonavistas del Perú, y se lo pregunté al señor Canelo, se organizaron para un referéndum, y ese era el objetivo de la organización, y luego se convirtieron en un partido político. Se nos dijo durante la campaña municipal que el objetivo del partido político era poner personeros en todas las mesas porque no los dejaban tener personeros. Pero luego se han mandado con una candidatura presidencial. ¿No tiene poco que ver, no es cierto, cobrar un tributo que supuestamente se adeuda con tener un partido político, no? No es utilizar la buena gente, la buena fe de las personas que firmaron para sacar adelante un partido político que no tiene una cosa que ver con la otra. No, es que no hay que confundir, yo también al principio no conozco, yo soy fonavista portante, ¿no? Pero, y he votado por el sí, también, ¿no?, políticamente. Pero, no confundir la asociación de fonavistas, ¿no?, con el partido fonavista. El partido fonavista se organiza, porque nadie organiza un partido, y usted y yo he juntado firme y no he logrado reunir, nadie organiza un partido solamente para poner personeros, pero para eso no se necesita formular. Ya, sí, pues, pero digamos, se engañaron la gente, pues. Bueno, yo, en todo caso, el movimiento Libertad, el FREDEMO, también partió de una protesta, de una ley de bancos, y a partir de eso, no organizaron una candidatura. Pero organizaron una alianza con partidos políticos. Bueno, acá ha podido haber una alianza, intentaron una alianza, no les fue, pero se dio lo que dice Jorge Basadre en la promesa de la vida peruana. Yo, un hombre que me he preparado desde niño para transformar el Perú, para hacerlo mejor por mi patria, por los niños, por las niñas, por los ancianos, para sacar al Perú al desarrollo, al progreso, salir del crecimiento al desarrollo económico. Y yo necesitaba un partido. Entonces, mire, si no se producía, Basadre dice, eso se llama la necesidad aliada del azar, o se llama el azar en la historia. Yo necesitaba un partido para transformar el Perú, y así vamos a convertir al partido con la vista. ¿Usted estuvo coqueteando también con los nacionalistas, con Ollantumala? No. No. Yo no. Había gente que iba y decía... Pero sus propuestas son parecidas, ¿no? No, yo no pienso que sean parecidas. ¿Usted quiere cambiar la constitución? El señor Humala, respetable militar en retiro, no ha estado como yo, luchando toda una vida y perseguido. Yo he estudiado la generación del centenario, y tengo un proyecto para el bicentenario, y no es lo mismo. No es lo mismo. Si no, yo hubiese estado ahí. Claro, pero usted cree que hay que cambiar la constitución. Bueno, los fonavistas plantean una reforma constitucional, ¿no? Pero yo plantearía una reforma constitucional, pero fundamentalmente para desarrollar un estado constitucional, para la no reelección. Yo no creo que pueda haber un cambio constitucional para reelección de nadie, ¿me entiende? Y fundamentalmente creo en una economía social de mercado, humanista de mercado, como dice Francisco Mérquez Herrada con Rostro Humano, yo le agrego corazón humano y esto. Yo creo, como leí en el programa Openheimer, o lo vi el otro día, que la economía puede ser de mercado, pero la sociedad nunca en Italia o en Francia es de mercado. Tiene que ser de mercado.